de la noticia de la noticia de Graco Ramírez propone impulsar la producción de etanol. El gobernador propuso impulsar la producción de etanol en los ingenios de Morelos para garantizar la meta de la elaboración del 50% de gasolinas con energías renovables en el país. Lo anterior, durante la décima sesión ordinaria 2015 del órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con esta propuesta habrá menos contaminantes, aumentará la potencia de los biocombustibles, elevará el valor de los productos agrícolas de los que produce, de los que se, de los que se procede, mejorado los ingresos de los habitantes rurales, y por ente la calidad de vida de los cañicultores. En otro orden de ideas, le informo a usted que el grupo parlamentario del PRI abrió este día la jornada de acreditación en el registro legislativo de San Lázaro para integrar la próxima 53 legislatura. A partir de este jueves comenzó en San Lázaro el proceso de acreditación de los diputados electos de mayoría relativa, pertenecientes al grupo parlamentario del PRI, que integrarán las 53 legislaturas. Se prevé el arribo este día de 155 legisladores de dicha agrupación política de 29 entidades de la República. Este viernes 21 de agosto acudirán para su credencialización los diputados federales electos del PRI, de mayoría relativa entre quienes se encuentran Rosalina Mazari y Espín. El sábado 22 harán los propios los legisladores del Partido de Acción Nacional, entre ellos Javier Bolaños Aguilar, quien se le ya coloca como inminente candidato o precandidato o aspirante a la dirigencia a la gubernatura por el Partido de Acción Nacional. Así, también, ese mismo día, el sábado 22, se presentarán los diputados del Partido de la Revolución Democrática a recibir su acreditación, entre ellos la diputada por el Distrito 3, Lucía Virginia Mesa Guzmán. Los diputados del Verde Ecologista de México lo harán el lunes 24, junto con los del Movimiento de Regeneración Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, en donde estará Ángel García Yañez y los diputados sin partidos e independientes. Los diputados de representación proporcional comenzarán a recibir el martes 25 de agosto su acreditación, entre los que destaca el diputado por Moreros, Matías Nazario Morales. Y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social embargó al sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuautla por falta de pagos en la deuda más de nueve millones de pesos y el sistema operador sigue siendo agua, literalmente hablando, en materia de economía. Así lo confirmó Alfredo González Blanco, director del sistema operador, quien admitió que las cuentas bancarias del organismo fueron embargadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social ante la deuda de nueve millones de pesos. Para el abogado del Sindicato de Trabajadores, Miguel Ángel Solís Hidalgo, las autoridades municipales podrían incurrir en malversación de fondos, ya que los descuentos al salario de cada trabajador por el servicio del Seguro Social sí se han hecho, por lo que dijo desconocer por qué no se han enterado a la oficina delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS pide al SWAPS un millón ochocientos mil pesos para convenir sobre los pagos, sin embargo, solamente cuentan con un millón cien mil pesos. Y bueno, cuando faltan menos de tres meses y medio para que concluya agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses, cuatro meses, para que termine esta administración, bueno, pues todavía no se saben las cifras exactas de la deuda que heredará la administración de Jesús González Otero a la de Tadeo Nava. Así lo reconoció el oficial mayor Juan Antonio Blas Meana Remis, y destacó que esta administración de la que forma parte ha intentado sanear las finanzas, y aún cuando el cuarenta y cuatro por ciento de las participaciones federales se encuentran comprometidas para pagos, lo que deja poco margen de recursos para el ayuntamiento, dijo que las medidas de austeridad, pues no han sido suficientes para paliar la economía que se vive en esta comuna. Y bueno, por otro lado, le informo a usted que el próximo treinta y uno de agosto se llevarán a cabo elecciones para renovar la dirigencia de elegido de Cuautlisco, en donde compite Carlos Arias por la planilla amarilla. Hoy en la mañana estuvo aquí en la mesa del Universo de la Noticia, y dijo que las prioridades de su administración serían construir un nuevo panteón, el que tienen los ejidatarios en Cuautlisco, ya se están enterrando unos sobre otros, en los pasillos literalmente, y bueno, dice que también de echar el tianguis del jacalón, remodelar el jacalón, mantener la postura de no al gasoducto, son parte de sus propuestas, aunado a la remodelación del balneario Las Tazas, y la construcción de un cerco perimetral. La planilla la integran Clemente Cáceres Flores a la secretaría, y Joel Enfemis Fernández Flores a la tesorería. El consejero de vigilancia de esta planilla es integrado por Inocente Morgado Herrera, con presidente Navor Menchaca Barrera, y Celia Úrsula Galván Morales, como primero y segundo secretario. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo treinta y uno de agosto, y de ganar la contienda, esta sería la segunda vez que Carlos Arias está al frente de elegido de Cuautla. De esta manera llegamos al final de este servicio informativo, correspondiente a este jueves veinte de agosto del dos mil catorce. En los controles y en la redacción de este noticiero, Ana y Jiménez Méndez. Soy Luis Pablo Carrió y Iván Jarrés, que tenga usted un excelente día. Gracias por ver el video.